1 de abril del 2024 explota la bomba en redes sociales En Twitter particularmente se comenzaba a hablar de despidos en All Elite Wrestling Esta compañía que usualmente no es tendencia por este tipo de situaciones Pero que ayer si lo fue desgraciadamente para algunos Fightful Select es aquel que intentaba tener los nombres primeros Se enteró que en cualquier momento comenzaban los recortes y vaya que así sucedió Esto se ramifica en muchas cuestiones En primera instancia se debe de mencionar que vámonos a un origen Vamos a hablar de Parker Bordeaux Un luchador que es recortado de All Elite Wrestling Y que fue tendencia debido a su aparición en lucha libre AAA Y a la insistencia descomunal que no era parte de la compañía de Tony Khan Con esto no solamente se demuestra que si lo era Sino que desgraciadamente hoy en día al no tener planes para él Y quizá no verle un buen futuro fue recortado Vámonos desde ahí porque Fightful Select Aquel medio que actualizó y desmintió a Wrestling Observer En aquella información de los mexicanos Ya había informado que Parker Bordeaux todavía tenía un contrato con All Elite Wrestling Lo que hizo que este gladiador extranjero respondiera a través de Twitter Y mencionara que su casa no solamente es All Elite Wrestling Sino que también era lucha libre AAA Sorprendentemente esto se suscitó el mismo día por la mañana Que fue despedido por lo que vaya vueltas que dio la vida Porque parecía ser que esta información ya corría por los pasillos de All Elite Wrestling Y es por eso que se filtró que iban a existir todos estos recortes Por lo que una vez se corrobora que Parker Bordeaux si era luchador contratado de Tony Khan Se actualizaba en ese momento por la mañana Que tenía incluso autorización para aparecer en la caravana estelar Una vez que se informa por parte de Fightful Select Y después se dio réplica en todos los medios Tanto en México como en Estados Unidos Que Parker ya no era parte de All Elite Wrestling Viene una pregunta muy importante ¿Esto cambia sus planes para la caravana estelar? En este momento podríamos decir no Debido a que él fue contratado de manera independiente Pero si contaba con autorización de Tony Khan O particularmente de la empresa Esta información se conecta justamente con otra Donde en este fin de semana de Wrestling Mania Muchos luchadores van a estar en distintas compañías All Elite Wrestling no tenía problemas Si sus elementos iban a estar con ciertas empresas o promotoras Con las que tuvieran asociación o alianza Pero si no pertenecían a este listado de empresas En este caso si tenía que ser una presentación autorizada Por lo que a pesar de que Parker pudo haber llegado de manera individual Y es por eso que no existe el logotipo Ni de All Elite Wrestling Ni de TNA en esa Triple Mania 32 Parece ser que su curso seguirá Pero si que hay que mencionar que esto puede generar y cambiar todo De cara a lo que es esta Triple Mania Y puede que los planes creativos ahora sean o más ambiciosos con él O por otra parte se descarten Porque pareciera ser que Parker al ser un luchador independiente Está libre Pero cualquier otra empresa lo puede contratar Ya sea por fechas amarrarlo con un contrato Aunque en este momento el mencionar esto Es un poco adelantado Debido a que quizá ya ninguna promotora tenga interés en él Más que en este momento AAA Y creo que ahí tiene una excelente minita de oro Porque lo puede desarrollar a su gusto Y ya sin tantas políticas Por otra parte se debe de mencionar Que en este punto En México por lo menos Parker retumbó mucho Casi al igual que lo que fue su presencia En aquella función del 16 de marzo En el Juan de la Barrera Y esto relativamente podría ser bueno Que otro luchador fue aquel que se anunció Que estaba fuera de la compañía Gravity el hermano de Bandido Es aquel que también es parte de este listado Y que desgraciadamente para este luchador No encontró un muy buen lugar donde trabajar Ni siquiera en Ring of Honor Esto hay que mencionar que empata con esta información Donde ciertos mexicanos tenían que quedar fuera Entonces si de por sí Gravity Quizá no tenían planes para él Ni en Ring of Honor Que es una marca relativamente secundaria Ni siquiera en Collision En Rampage En Dynamite Tiene sentido que en este momento Sea uno de los luchadores Que queda fuera Gravity tiene en México Demasiados lugares Donde va a poder regresar Desde Big Lucha Propiamente Triple A O incluso Porque no se vale soñar Hasta Consejo Mundial de Lucha Libre Por lo menos En el sector De Arena Coliseo De Guadalajara Donde ahí vemos por ejemplo A Yutani Y al Elemental Pero fuera de esto Mis queridos amigos De este luchador No hay mucho que decir Simple y sencillamente No iba a ser utilizado Y entró dentro de esta lista Por otra parte Una de las cosas Que sin duda También está retumbando Es el nombre de José El Asistente Un personaje Que realmente no tenía Mucha actividad Dentro de un ring Y que era una especie De portavoz Para la facción Ingobernable Pero que a últimos días Este elemento Si que estaba retumbando Dentro de México Porque estaba haciendo Estrategias interesantes En redes sociales La más relevante Es su participación Asociación Llegada O simple visita A la Arena México Donde conectaba esto Con el tema De tener a Rush Dralístico Y propiamente a José El Asistente En un regreso A la Catedral De la Lucha Libre De hecho Por José El Asistente Es que explotó El rumor El día de homenaje A dos leyendas Que Rush Dralístico Y él Podrían invadir Al Consejo Mundial De Lucha Libre Y esto Si que a últimas horas Y durante Lo que es este evento Estuvo acrecentándose Y la gente Preguntaba ¿Va a llegar Rush Al Toro Blanco? Directamente yo hice Un video de esto Antes del homenaje A dos leyendas Pero independientemente De esto Que frustra Lo que es este despido De Old Elite Wrestling Por lo menos Para la televisión De esta compañía Una nueva etapa De los ingobernables Como esta facción Que regresará A patear traseros Y a Rush Al Toro Blanco Lanza un promo Donde indica Que Dralístico Tiene que regresar A Old Elite Wrestling Hacer las cosas bien Y probablemente Rush Le siga En cualquier momento Algo que contrastaba Demasiado Con las declaraciones Del Toro Blanco Donde decía Que no había fecha De regreso Y aunque aparentemente Sigue sin existir Alguna fecha Por lo menos Una vez sale esto Definitivamente Definitivamente Entendemos Que es parte De lo que En cualquier momento Estamos por ver Explotar Dentro de Old Elite Wrestling Ahora bien Esto cae como Un par de aguas Debido a que Se podía observar Que José el asistente Rush y Dralístico Estaban preparando Todo lo que necesitaban Para esta nueva etapa Donde ya se asimilaba Que José el asistente Iba a ser Más que un asistente Justamente Y ya era Un ingobernable En este momento Lo que José el asistente Incluso está generando A través de Twitter Es la posibilidad De por qué no Estar junto A su gran amigo Andrade El ídolo Tranquilo Y que Yo sé que en este momento Tú me vas a decir Pero Andrade está En WWE Y es correcto Las redes sociales Ya están comenzando A hacer su trabajo Por interacción Entre José el asistente Y Andrade Que dan pie A los rumores A las teorías Todos estos nombres Porque realmente Es más allá De José el asistente De Parker Y de Gravity En este instante Están atravesando Por un día oscuro Debido a que Esto impacta En lo que es El fin de semana De Resident Minia Y hay otros nombres Que quizá Tú habrás leído Pero que honestamente No impactan Dentro de este mercado Por lo pronto Estos tres elementos Son los únicos Que se está hablando Demasiado De por qué Los despidieron Hay quienes dicen Que verdaderamente Era puro luchador Que no se estaba utilizando Por lo menos Uno de ellos En televisión Se utilizó Mucho más Que todos Los involucrados Que es justamente José el asistente Gravity Ya tenía tiempo Que no se utilizaba Y Parker Definitivamente Estaba en el congelador Se destaca Que pueden existir Más recortes Dentro de Old Elite Wrestling Y hay que estar A la expectativa Debido a que En una de esas Más mexicanos Estarán dentro De estos Despedidos De Old Elite Wrestling Y la pregunta Muy importante Que quizá Tú te hagas Es ¿Por qué hay despidos En esta compañía Cuando claramente Estamos viendo Que están contratando Todavía en la actualidad Y justamente Ahí mismo está La respuesta Tony Khan Old Elite Wrestling Ha estado contratando A super estrellas De categoría Mucho más amplia Okada Mercedes Monet Y todo lo que ha hecho Con esta colaboración Asociación Con el Consejo Mundial De Lucha Libre Bryan Danielson Ha hablado de eso En cuanto a las super estrellas Que han estado llegando Donde indica Que se les trata Como tal No los hacen Iniciar desde cero Y esto prácticamente Fue un petardo A lo que es WWE All Elite Wrestling Está sufriendo de cambios Está acomodándose En cuanto a lo que Ha estado haciendo Debido a todas las Contrataciones Que ha estado teniendo Y como dije Se esperan Muchos más despidos En cuanto tiempo Quienes se dan No lo podemos saber Pero esto sirve También para que El sector independiente Los famosos Agentes libres Que Dorian Roldán Mencionó Estén totalmente disponibles Para próximas Triple manías Que opinas Del despido De Parker Que opinas Del despido De Gravity Y que opinas Del nuevo Ingobernable Que hay que mencionar José el asistente Podría cambiar de nombre Ya no tendría Por qué llamarse Así Pero en México Es donde podría llegar Esta nueva etapa De la facción Ingobernable Donde recordemos Que Rush El toro blanco Duralístico Y su padre La bestia del ring De hecho Tienen presentaciones En próximas fechas Y ahí Es donde José El asistente Podría obtener Un espacio En lo que su futuro Se acomoda Ya sea en WWE Ya sea en cualquier Otro lugar Por lo pronto El terreno independiente De México Y quizá poco a poco Dentro de Estados Unidos Le esté dando Esta apertura ¿Tú qué opinarías De tener a José El asistente De nuevo en México Pero ahora Como un ingobernable